Hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en el día de hoy vengo con un top pues es un top de los mejores juegos de Hulk para Android ya que estos juegos son un poco difíciles de encontrar pero mientras vaya encontrando juegos de Hulk para Android o simplemente parecidos con buenos gráficos lo iré trayendo al canal y bueno chicos antes de iniciar les diré que es un pequeño top pero los juegos son bastante divertidos y que te pueden hacer pasar un buen rato y yo se los recomiendo bastante ahora sí iniciemos con el vídeo en el puesto número 3 tenemos al increíble Hulk Hero esto es un juego en el que tendrás que pelear con unos robots que andan en la ciudad esto es un juego desarrollado por fanáticos de la saga de Hulk aquí el personaje es como un humano normal pero puede convertirse en la habilidad de un superhéroe y tendrás que ir luchando con todos los robots que aparecen en la ciudad contiene una gran cantidad de niveles y aquí las luchas son como batallas futuristas entre Hulk y Robots los gráficos son en 3D no son unos gráficos pues bien detallados pero si son unos buenos gráficos que son un poco pasable para los dispositivos y el juego no requiere tantos requisitos para poderse jugar chicos en el puesto número 2 tenemos a Hulk 5 3D esto es un juego de batalla parecido al estilo de Mortal Kombat esto es un juego con unos gráficos en 3D y tendrás que derrotar a todos tus enemigos y realizar lo que se te pide en el juego aquí contiene una gran cantidad de combos variados para que cada lucha sea impresionante y el juego es bastante fluido y contiene una gran cantidad de personajes y el juego no requiere tantos requisitos para los dispositivos y yo se los recomiendo bastante ya que el juego tampoco necesita una conexión a internet chicos y para finalizar en el puesto número 1 tenemos a Super Zero lo he dejado en el top 1 porque esto es uno de los juegos más parecidos a Hulk para Android o simplemente es el mismo Hulk pero no estamos acostumbrados a verlo a este estilo de gráficos pero esto es un juego al estilo de mundo abierto y con una gran cantidad de misiones por resolver aquí tendrás una gran cantidad de batallas con muchos oponentes el juego tiene unos gráficos pasables y es casi compatible con la mayoría de dispositivos y yo se los recomiendo bastante sé que estos juegos no tienen unos gráficos excelentes pero si tienen unos buenos gráficos y estos juegos lo pueden entretener bastante sé que no di cada descripción de cada juego un poco extensa y muy abierta porque no quería hacer muy extenso el video pero mientras vaya encontrando más juegos de Hulk para Android u otro tipo de superhéroes lo iré trayendo al canal y bueno chicos sé que no fue un vídeo pues bastante detallado pero simplemente era un pequeño top que tenía una curiosidad de traerles y bueno chicos eso fue todo por hoy cuídense mucho bye y bueno chicos y bueno chicos Gracias por ver el video.